Ven y se parte de nuestro chequeo médico escolar, que consta de exámenes de laboratorio, desayuno, audiometría y optometría, odontología y consulta pediátrica, donde sus hijos disfrutarán de una gran aventura siguiendo nuestro mapa de la salud. Tendrán la mejor atención. Y para todos esos niños valientes, se les entregará un diploma firmado por el Dr. Marco Albuja. Reserva tu cita, 1-800-233-284. Muchas mujeres hoy en día, inclusive mujeres jóvenes, ya han sido diagnosticadas del virus del HPV o virus del papiloma humano. Pero todavía sigue existiendo algunas preguntas. ¿Por qué? Porque muchas en la consulta solo tienen 20 minutos para tratar de explicar al médico y el médico lo que dice es lo puntual en el poco tiempo que tienen. Y muchas salen con dudas de, ¿y si mi esposo me haga el tratamiento, me sigue contagiando? ¿Y si me quema? ¿Y qué es cauterización? ¿Y si me sacan el cuello? Eso queremos aclarar ahora con nuestra querida doctora López. Jimenita, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. La doctora López es nuestra ginecóloga. A ver, vamos a tener en cuenta algo. El HPV es un virus al cual todavía no existe algo que le matemos o tratamiento específico para destruir el virus en sí. ¿Hay o no hay? No, no existe curación completa. Es decir, si una mujer tiene el virus hoy, ¿le acompañará siempre? Sí, toda la vida. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué algunas mujeres no hacen cáncer y otras sí hacen cáncer? Depende de las variedades. El virus del HPV tiene muchas cepas. Hay cepas potencialmente cancerígenas y hay cepas que pueden dar verrugas. Pero las que más riesgo tienen, obviamente, en la parte orgánica es las que dan cáncer del cuello del útero. Hay varias cepas de esas. Entonces, hacia eso va enfocado el tratamiento. Es decir, hay que definir bien qué nombre y apellido del virus. Exactamente. O sea, qué virus tengo y según eso va enfocado qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Entonces, ahora, ¿estos virus tienen una como adicción o gusto por quedarse en el cuello del útero? En el cuello del útero, los que son potencialmente cancerígenos, los que dan verrugas, pueden quedarse en genitales, pueden colocarse en vagina, en el cuello del útero, inclusive cuando hay sexo oral puede transmitirse a lo que son mucosas de boca o a la mucosa anal cuando hay relaciones analesas. Si una mujer tiene verrugas en la parte externa, labios mayores, en el ano, en las piernas, ¿se puede asumir que ya debe haber un virus que le puede causar cáncer aquí arriba también? No necesariamente, porque el virus que da verrugas no es el que da cáncer, la variedad de virus. Hay dos cepas que son específicas de verrugas y hay varias cepas que dan cáncer. ¿Varias cepas? Varias cepas que dan cáncer. Yo ahora tengo entendido que algunas vacunas ya atacan no solo a dos, a cuatro, sino a nueve y algunas no. La última vacuna está con nueve cepas. ¿Para cáncer? Para cáncer. Y no, a ver, son siete cepas de cáncer y las dos que dan verrugas. Perfecto. Ahora bien, tomemos en cuenta esto. Ahora, ¿la transmisión es estrictamente sexual? Estrictamente sexual. Nada de ropa interior, nada del baño. Según la teoría, según la parte científica, sí está reportado que pudiera haber transmisión, pero en la práctica se ve que definitivamente es transmisión sexual. Definitivamente. Sí, es transmisión sexual. Perfecto. Ahora vamos. Otra cosa que me han preguntado, inclusive hoy en lunes, que estaba en un día que estaba en una red, me dijeron, oiga doctor, a mí lo que me dijeron es que me van a hacer esto, me van a cauterizar. ¿Qué es cauterización? Es, bueno, hay una cauterización en caliente y hay una cauterización en frío, lo que se llama crioterapia. Es como quemar el cuello. ¿Qué es cauterización? Es cauterización en caliente y hay una cauterización en caliente y hay una cauterización en caliente. Si bien no existe una curación completa, se inactiva el virus y puede pasar la persona así el resto de su vida con el virus inactivo. A ver, espera, espera, espera. ¿Cauterización no significa que me liberé del virus y que ya fue el tratamiento completo? No, 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 no. El virus va a permanecer de por vida en el cuerpo. Ya, pero entonces, ¿para qué cauterizar? Para quitar las lesiones que el virus está ocasionando. Y que esas lesiones se pueden hacer cáncer. Ajá, exactamente. Eso es lo que hacemos. Si ya tenemos una sospecha de cáncer, entonces cauterizamos para regenerar el tejido del cuello del útero y evitar que progresen las lesiones. Es decir, cuando ustedes ven a una mujer que tiene HPV, lo que hacen es chequear si las lesiones no están empeorando, en otras palabras. O sea, chequean las lesiones. Se chequea la... Y tratas las lesiones. Sí, se chequea la lesión que el virus puede estar ocasionando. Pero el virus está ahí siempre. Ajá. El virus permanece de por vida. Es un virus de por vida. Tengo un término que las mujeres que fuman, que usan alcohol, sobre todo las que fuman tienen más tendencia a que el virus pueda tener más fuerza. En general, todo lo que baje defensas en el cuerpo... Hace que el virus... Puede hacer que el virus se active. Perfecto. Entonces, eso es la cauterización. No quiere decir... Ahora, si yo me hago la cauterización, ¿dejo de ir a la ginecóloga o necesito seguir yendo? No, tiene que seguir en controles permanentes, porque como mencionaba, el virus puede reactivarse en cualquier momento por alguna X circunstancia de la vida. Hay una baja importante de defensas o hay una activación en el virus de la pareja y puede transmitirse o, en su defecto, puede contaminarse con otra variedad de virus. Si tiene múltiples parejas sexuales, me invento, está con la variedad del 16. Resulta que tiene una pareja sexual y le contamina de otra cepa del virus y puede volver a tener lesiones. Ok. ¿Desde qué edad has visto HPV? ¿En mujeres de qué edad? Desde los 15 años he visto. ¿Qué? Una paciente con una variedad, pero que tenía verrugas. Ya. Sí. Ella tuvo y obviamente tuvo que tratarse las verrugas concomitantemente con un embarazo a los 15 años. Ahora, esa es una buena pregunta, es un buen punto. Si yo tengo verrugas y tengo HPV y me quedo embarazada, ¿el bebé tiene que salir por el canal anal, o sea, por el canal vaginal, perdón, o le hacen cesárea de ley? Si es que está con el virus activo, forzosamente cesárea, porque es un virus que se transmite a las mucosas del bebé el momento que pasa el canal de pago. O sea, a la boca, a la nariz del bebé. A las mucosas del bebé. No es juego, ¿no? A ver, vamos, otra cosa muy importante. Vamos a ver, entonces tenemos la parte de cauterización, tenemos cómo se transmite el virus. Ahora, otro elemento clave, ¿qué exámenes tengo que hacerme? Porque unos dicen no, papá Nicolau, otros dicen papá Nicolau mojado, yo digo, otro papá Nicolau seco que ustedes los ginecólogos manejan, otros dicen no, ¿cómo se llama? Colposcopía. ¿Qué examen realmente resultaría para esto? Se sigue siempre una secuencia. Se inicia con el papá Nicolau común y corriente para evaluar si es que hay de pronto una lesión sospechosa. Si es que ya tenemos una sospecha, podemos hacer... Vas avanzando. Exactamente, podemos hacer una colposcopía, si en la colposcopía se inicia o se encuentran zonas sospechosas, se puede hacer una biopsia que nos definiría y si no, se puede hacer también lo que se llama una genotipificación. O sea, es tomar una muestra de las células del cuello del útero y definir. Entonces saca un pedacito así. Esa es la biopsia. Y se lo manda a metodología. Y se manda a estudio de patología. Para saber cuál de estos es el virus y según eso el tratamiento. Sí. Vente para acá. Ahora, la pregunta del millón que me hacen muchas señoras. Ya, me cauterizaron, me trataron, me hicieron colonización, se me sacaron una parte del cuellito, lo que sea, pero mi esposo sigue teniendo el HPV. Entonces, si sigo con él otra vez, seguimos en las mismas. Lo que pasa es que el momento que se hace un diagnóstico a la mujer, simultáneamente tiene que el varón irse al urólogo. O sea, una ginecóloga, la otra al urólogo. El otro al urólogo. Pero de lo que tú sabes, ¿qué le hacen ahí? Tienen que hacer la detección primera, que es una penioscopía. Definir si es que hay el virus activo. Y si es que el virus está activo, hay que hacerle el tratamiento. O sea, con cauterizaciones con ácidos o con cauterizaciones iguales. Penioscopía es ver con microscopio más ampliadamente el tejido del glándulo. El tejido del glándulo. Ajá. Eso sería, ¿no es cierto? Usualmente del surco. Y ahora, suponte que encuentran lesiones. ¿Qué hacen ahí? O se le cauteriza con ácidos. Igual. Ajá. Igual, más o menos, ¿se quema igual? Sí, se quema también. Pero igual el virus va a seguir ahí, pues. Pues sí. Es que necesitan, el virus es de por vida en ambos lados de la pared. Entonces, ¿cómo hago si mi esposo otra vez quiere tener relaciones con la esposa y...? Mientras están con el virus activo, se sugiere utilizar siempre el preservativo para las relaciones sexuales. El momento que ya están, entre comillas, los dos dados de alta... Apagado el virus. Exactamente. Apagado el virus. El virus inactivo, ahí pueden tener relaciones sin protección. Pero el control tiene que ser rutinario. Todo el tiempo, tanto de él como de ella. Más o menos, ¿quema? ¿En cuánto tiempo se da eso? ¿Más o menos que sería un tratamiento de dos, tres años para llegar a eso? Inactivar el virus, no. No, no, no necesariamente. Puede ser a más corto plazo. Si se hace una cauterización, se espera que el cuello regenere y se hace en seis meses una nueva evaluación. Y si es que ya no se encuentra ni lesiones sospechosas ni el virus activo, pues estaría dada de alta por el momento. Ahora, la última pregunta. ¿Qué mujeres llegan realmente a tener cáncer? Porque de lo que yo he leído, y yo no soy ginecólogo, pero que he leído dicen, no todas las mujeres van a llegar a cáncer. Pero, ¿cuáles son las que llegan a cáncer del cervicuterino? Sí, usualmente cuando se descuidan mucho tiempo y no se hacen los controles regularmente. ¿Qué es mucho tiempo? ¿Más de cuántos años? Estamos hablando de inclusive hasta 10 años, porque la progresión de un estadio a otro en un cáncer es muy larga. Es decir, que cuando una mujer llega a tener cáncer del cervicuterino es porque realmente se descuidó muchísimo tiempo. Se descuidó muchísimo tiempo, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Jime. Aquí están los teléfonos de la doctora Jimena López, si usted quiere más información, porque es importante tratar, vacunar, chequear a la pareja, también es clave, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes deben hacer. Aquí están los teléfonos, que en cualquier caso que ustedes quieran llamar, les pueden llamar a este momento. Regresamos en breves distantes aquí en nuestro nuevo estilo de vida. Ya volvemos. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades exige en un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefavis. Un producto más de... Hacia un nuevo estilo de vida. Hacia un nuevo estilo de vida.